El poderoso victoria, según Jimmy, tiene una gran plantilla. No, no, no. No, no, no. Con un equipo limitado hay que reconocer esos 14 puntos que sumó el doctor Názar. Un gol al cabo rápido. De bote, mirá el portero. Promete el error ahí, Argueta. Fue el primer gol de la noche. Disparo de Marcelo Canales, que para mí ha hecho una gran... ¿Cómo no vas a agarrar esa pelota? Ustedes hablan de plantel, bueno, vea, Canales, un recorrido importante en Liga Nacional. Velázquez Colón, que jugó en el Nacional de Uruguay. Ninguno de esos dos jugadores los tiene Platense. Canales, Velázquez Colón, Carlos Palacios a los 40 años. Carlos Palacios, Calolo. Calolo Palacios. Otro veterano de mil batallas. Marcelo Espinal. No tiene un delantero como rentería, el platense, ¿no? Ahí, bueno, ya para que vayamos... Midiendo fuerzas. Pero, repito, lo de Názar es destacadísimo. Otra vez, Canales. Lo dejás disparar de esa forma. Porque Victoria queda más cerca de los que quedan más arriba, o sea, más cerca de... Hasta Honduras Progreso. Sí, Honduras Progreso. O sea, más cerca de Platense. Sí. O sea, es una ventaja, es un colchón que lleva de puntos para el siguiente campeonato. No, es que ni Honduras ni el Real Sociedad están salvados. Era clave. Muy bajo nivel también. Sí, ya vamos a ver la tabla. ¿Y esto? Ayer reclamaban como una falta penal de Jean-Baptiste. Ahí le rebota la mano. No, esa es la falta penal. Aquí le rebota primero al... No es una mano directa. Parece que eso puede haber condicionado la decisión de Armando Castro. Tanto que han cambiado las reglas. Cada vez hay que revisarla porque esto de la falta penal ahora es más complicado. Mira qué cerca estuvo lo tal postra. Platense le clavan ese al ángulo. Le han hecho mal. Mirá esa buena sacada de Argentina. No, no, no. Si los va a buscar, Lobos. Pero defiende bien el Victoria. Creo que algo que caracteriza a Názar es que tiene buen esquema, buena estructura para defender. No hace muchos goles. El propio Jorge Víctor ahí sacó la pelota. Esta fue muy cerca de Lobos. Qué tapada, ¿eh? Entre el portero, Eduard Flores y el poste. Tremenda. Por ejemplo, Názar tomó la decisión de jugar varios partidos con Eduard Flores. Esa, por ejemplo... Le fallaba mucho. Esa le iba a... Por uno alemán la mete el mismo. O a Robledo. En Platense el mismo lo hizo metido. Ya otra vez. Ahí está muy bien. Eduard Flores. Sí. Parece que está offside. En el momento del remate. Ya no contaba. Sí. Otro disparo. Ah, eso sí. Está bueno, pero achicó ahí. Reaccionó, pero qué mal. Sí, hombre. Mala técnica, ¿no? Ah, la técnica. Mirá ese rebote afuera, espera. Ahí el otro, camiseta adentro. Ahí los roches. Sí. Es que... Sí. No lo bombardeó, Lobos. Todas son ocasiones de Lobos. Ah, pero... No, bien. Con todos los errores que cometió Eduard Flores, no le pudo empatar el partido. ¿Eres? La suelta toda. La suelta toda. La suelta toda. Esta sí, ¿eh? Esta sí la... Esta no dio rebote. Oye, pero todos los ataques de Lobos también. Todos Lobos. Sí, no es... Tiene que gentilidad y ser dichoso, don Azar, que logró ganar este partido. Mira, ahí sí, mira. Todo fue de Lobos. ¿Sí? Sí. La verdad es que... ¿Sabe resistir? Es muy difícil salir vivo de este partido. No sé cómo salió vivo el otro, mira. Aquí se le pierde a Juan Ramón. Juan Ramón. No, en realidad se ha salvado victoria. Pero aquí estuvo una, mira. Sí. Este es de Manu Amar. Esa es jugada de gol. Esa es clara. Oscar Suazo. Es de Oscar Suazo. ¡Gracias! ¡Gracias!